Estamos de regreso en Evas Urbanas, llegando a nuestro tema central nos acompañan tres bellas emprendedoras empresarias nicaragüenses, pero una invitada internacional. Paula Tier nos visita desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos con nosotros a una de las gestoras y diseñadoras internacionales más importantes de Nicaragua, Chantal Lacayo, y nuestra asesora de moda e imagen, Mariu Lacayo. Son primas ustedes, bienvenidas. Somos como hermanas. Ya lo demás del parentesco que importa. La calle por todos lados. Está próximo a realizarse el Nicaragua Diseña. Y me encantaría, a ver, Mariu, que nos comentaras qué nos espera este año. Bueno, este año nos espera, creo que mil cosas mejor que el año pasado. Nos espera más variedad, nos espera un mucho mejor montaje, nos esperan modelos internacionales que vienen de Panamá, diseñadores internacionales que vienen de Argentina, de México, de Panamá. La verdad, va a estar supamente completo. Ay, estoy emocionadísima porque cada año esta plataforma se van agregando novedades que realmente uno se queda, guau, qué lindísimo que en Nicaragua haya tanta diversidad y calidad de artistas y de emprendedores. Chantal, como anda allá en París, anda creída hoy porque se fue a París al Fashion Week. No, estaba previo a Fashion Week, andábamos en una presentación, ¿verdad? Jusnex exponiendo, pero bueno, lo importante es que logramos estar tres semanas antes de Nicaragua Diseña para poder encaminarnos, ¿verdad? A toda esta logística que llevamos trabajando un año y mucha gente que piensa, ay, ya están en la última. Sí, ¿hace cuánto? ¿Ya estos meses? No, desde principios de año estamos en esto, desde finales del evento pasado. Y como te dijo Mariu, o sea, son muchísimas las cosas que se han sumado. Creo que una de las cosas más importantes para Nicaragua Diseña que se plantearon desde el proyecto en el 2012 era que Nicaragua Diseña de la mano fuera en Mancuerna con todo un tema de capacitación y de enseñanza y este año finalmente se logró consolidar eso. Contamos con la colaboración de la Universidad Americana SCAT que viene a ser un taller intensivo de una semana para 10 seleccionados artistas. Por otro lado, tenemos diseñados, perdón, tenemos conferencistas internacionales como lo que es el caso de Vicente Gasco de República Dominicana, dentro de lo que es diseño de producto, al mismo tiempo es arquitectura, una chica de México que estarán dando charlas gratuitas el sábado y el domingo por la mañana. Así que quiero invitarlos a todos que revisen las redes sociales y estén al tanto porque de 9 a 12 tenemos un grupo como de 5 personas para cada día diferentes que estarán dando seminarios gratuitos. ¡Qué excelente! Y bueno, parte de esta plataforma es conformada por talentosas y talentosos diseñadores extranjeros como es Paula. Paula que viene de Argentina. Coméntanos, ¿es tu primera vez en Nicaragua? Es mi primera vez en Nicaragua y primera vez en una pasarela internacional, así que muy contenta, muy feliz de la invitación. ¿Cómo fue que ustedes ya se conocían cuando vivió Chantal en Argentina o cómo fue? Sí, exacto. Yo la conocí a Chantal trabajando como asistente para ella en colecciones de 2012, creo, 2013. Por eso, bueno, sigo el evento desde que nació prácticamente porque lo conocí a través de ella y la verdad es que el crecimiento que tuve en estos últimos años es... son cuatro años, ¿no? Que se hace. La verdad que es muy lindo y muy feliz que me hayan invitado de estar acá. ¿Qué crees vos que es lo más complejo a la hora de elaborar una propuesta de vestuario para una pasarela? Y lo más complejo es buscar recursos innovadores. Supongo que para todos nos pasa lo mismo. La propuesta tiene que ser interesante, innovadora y tiene que llamar la atención para que nos miren, para que guste, para que, digamos, llegue más al público y que sean propuestas principalmente usables, no tan delirantes desde algún punto. La plataforma de Nicaragua Diseña no solamente estamos hablando de diseños de vestuario, de propuestas de vestuario para la mujer, hay para hombres, calzado, carteras. Es realmente importantísimo lo que está ocurriendo porque vemos, hay una muestra de lo que está desarrollándose en Nicaragua en cuanto a emprendimientos. El acompañamiento, además, que ganan los que están participando es valiosísimo. Tienen a mucha gente experta asesorando todo para que puedan saber cómo vender una marca, consolidarla y estructurarla de la manera mejor posible. Es parte de ir creando conciencia, es parte de, como dijo Chantal, educar, porque este proyecto para mí es altamente educativo. O sea, realmente, si algo tiene Nicaragua Diseña, es esa función en donde ellos puedan... Y disculpo, disculpo, no solo educar a los diseñadores, educar al público. Y a las modelos. Educar al público que empiece a consumir productos nacionales, eso es lo primero. Y eso es lo más importante. Compra Moda Nacional es uno de mis hashtags favoritos. Ah, yo lo voy a usar ahora. Compra Moda Nacional. Y está súper, súper... Realmente, ese es mi consejo. No sé si lo ves dentro del Mariu Propone, dentro de toda esta tendencia, está el Compra Moda Nacional. Y déjenme decirles que son muchísimos artistas y emprendedores y emprendedoras los que están en la plataforma de Nicaragua Diseña. En nuestro estudio nos encantaría poder tenerlos a todos, pero vamos a ir seleccionando poco a poco a más diseñadores de los que están exponiendo, porque realmente para nosotros nos gusta apoyar y dar a conocer nuevos valores en todo este ámbito. Me gustaría, antes de irnos a un corte comercial, siempre te voy a poner de pie a la Chantal, porque te veo que estás como con sueño. Levantate. Lo que pasa es que te enamoraste de los zapatos. Me lo veo en los zapatos, que los estoy amando con locura azul. Pero me veo por allá. A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, esa falda obviamente, Chantal, debe ser tuya, ¿no? Sí, después la camisa, los zapatos son Sara. Y la camisa creo que fuera de Beto ni igual, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, a mí ese zapato, miren esto, ¿saben qué me gusta? Me gusta que los zapatos son celestes, la falda es de cuero, de cuero y además, ¿cómo se llama? Es un color, ¿qué color es? Como caramelos. Como caramelo. Como caramelo, un caramelo. Y una blusa que es este, a ver, bueno. El porcino que parece de culebra. Sí, y ¿saben qué me gusta? A mí, miren, que no está de moda ponerse todo en uniformidad, ¿verdad? Es que a mí me gusta andar descombinada. Ya te dije que te puedo descombinar en el momento de guerra, pero no te quejejas. Sí, pero eso sí, que no me vayan a criticar ustedes, amigos. No, que no se puede criticar. Con una cosa así, digamos. Eso está permitido. Hoy en día ya la regla en la moda no es ir de pie a cabeza igual. No hay que combinar. El descombinar está bien. Lo que pasa es que hay que saber cómo descombinarlo y hay que tener la personalidad para poder descombinarlo. Ah, claro. Eso lo dice todo. Ay, totalmente. No, pero realmente creo que es importante todos estos tipsitos que deberías de tener un blog. Chantal, qué barbaridad. Un blog donde estés poniendo ahí todos los tips. Lo tengo, lo que pasa es que con tanta cosa no me da tiempo de escribir, pero ya nos pondremos al día. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero cuando regresemos tenemos más detalles de Nicaragua. Diseña. Gracias. 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 ¡Gracias!